¡Suscríbete al canal! ¿En León algún evento? ¿Estás cansado de no saber qué hacer el fin de semana? Descarga León App, la guía turística y empresarial más innovadora de León, donde encontrarás todo tipo de empresas de cualquier sector con toda su información detallada. Una agenda de ocio, puntos de interés, promociones especiales y mucho más, para que sepas siempre lo que hay cerca de donde estás. La descarga es gratuita y está disponible para Apple y Android. ¿A qué esperas para descargar León App y disfrutar de todo lo que ofrece? Razer, empresa líder en distribución de productos para la hostelería. Nuestro objetivo es proporcionar al cliente productos de primeras marcas. Ofrecemos un servicio de asesoramiento personalizado gracias al profundo conocimiento del sector. Razer, comprometidos con la calidad. Crea y protege espacios útiles con Stenglas. Levidrio presenta Stenglas, el más nuevo y práctico de los sistemas de cerramiento acristalado. Su sencillez permite una rápida instalación sin costosas reformas y la posibilidad de adaptarlo a cualquier espacio. Terrazas, jardines de invierno, galerías, oficinas, espacios comerciales, zonas interiores y exteriores o cualquier tipo de local. Levidrio, amplía tu espacio vital. Vives Bici, Robles Bicicletas. En la calle Juan Madrazo podréis encontrar bicis de todas las disciplinas, carretera, montaña, paseo, niño... Mención importante a nuestro taller, donde ofrecemos un amplio servicio de mantenimiento de todas las marcas y modelos, una completa línea de ropa ciclista, accesorios de todo tipo y un amplio surtido de repuestos completan nuestra extensa oferta. Seguimos con vosotros desde 1942. Vives Bici, Robles Bicicletas. Muy buenas amigos, otro martes aquí en Correr es Vivir. Gracias por estar ahí como siempre, dar las gracias a todos los patrocinadores, a los que vi la tele y por supuesto a los que venís aquí a la tienda a dejar el dinero en zapatillas o material deportivo. Recordar que el próximo día 10 jueves tendremos la pisada de Asis. Jueves y viernes, lo que pasa es que el viernes está ya todo ocupado. El día 10 jueves todavía quedan horas libres, os tenéis que meter a la página de Asis, meter 19 euros en la cuenta de ellos y os harán la pisada aquí por la mañana y por la tarde. Así que acordaros, la mejor pisada, la de Asis. Ahora nos vamos a ir a montar en avión. Vamos a ir hasta la universidad y allí con nuestro amigo Alfredo nos vamos a dar una vuelta por el aeropuerto de Barcelona. ¡Vamos para allá! Hola amigos de Correr es Vivir. Nos hemos venido hasta la Universidad de León, concretamente a la Escuela de Ingenierías y estamos con Alfredo. Buenos días, Alfredo. Buenos días. Bueno, explícanos dónde estamos. Pues estamos en una de las salas con las que cuenta el Centro de Simulación Aérea, que se inauguró el año pasado y donde tenemos instalado un Boeing 737 para poder hacer simulación aérea. Bueno, cuéntanos cómo surgió esta iniciativa, ¿a quién se le ocurrió montar este aparato aquí? Pues mira, hace un par de años el Instituto de Automática y Fabricación decide hacer una apuesta por distintos factores que influyen en todo esto de la ingeniería aeroespacial y decide constituir un centro de simulación aérea. Posteriormente lo que hacemos es una inversión en aviones no tripulados, que esto es novedad, es bastante reciente. Y este centro, pues dentro de unos días, en concreto el día 10, cumplirá su primer año de vida y hacemos cursos para todo aquel que quiera. Eso es lo que te iba a preguntar. Vemos aquí a dos chicas. Cuéntanos qué están haciendo y para los perfiles de la gente de los que puede venir aquí si le apeteciese o le gusta este tipo de cosas. Pues mira, estas dos chicas están en concreto realizando un curso de extensión universitaria y han elegido hacer el curso simuladores de vuelo porque también les vale como créditos de libre elección para los grados que están realizando. Pero los simuladores se pusieron en principio para que los pudieran utilizar los alumnos de los grados, también para que cualquier aficionado a la simulación aérea pudiera venir a hacer los cursos que ofertamos, para que los pilotos profesionales pudieran venir a hacer cursos de refresco y ahora mismo nos encontramos en un proceso de certificación del aparato por aviación civil. Entonces, dentro de, creemos que con vistas a final de año pudiéramos ya ofertar cursos específicos para pilotos profesionales. Muy bien, Alfredo. Pues nada, si te parece, nos montamos en el avión. ¿Nos explicas un poquito el panel de mandos? Perfecto. Pues vamos allá. Bueno, pues vamos a ir dando una serie de botones. ¿Con tanto botón no te lías? No, esto ya es un procedimiento que ya está memorizado. Vale, ponemos la altitud, la altitud que vamos a presurizar la cabina y colocamos luces de emergencia. Lo has hecho tan fácil que vamos. Sí, ya es práctica. Y ahora estamos casi de estreno porque estamos instalando, aparte de las imágenes que vienen por defecto en los programas, en este caso en el Fly Simulator, estamos colocando imagen real. Entonces volamos sobre imágenes reales. Bueno, Alfredo, pues vamos a animar a toda esa gente ya de la calle, no solo de la universidad. ¿Cómo pueden contactar con vosotros a gente que le interese venir? Pues a través de la página del centro de simulación que es SAULE, simulación aérea de la ULE, saule.unileon.es Bueno, Alfredo, muy amable. Muchísimas gracias. A vosotros por venir. Muchas gracias. En Adiser, adhesivos y serigrafía damos solución integral a cualquier propuesta publicitaria de nuestros clientes. Nuestro trabajo abarca desde la idea original y diseño hasta la ejecución final del mismo, tarea que se llevó a cabo íntegramente en nuestros talleres propios, abarcando un amplio abanico de posibilidades en grabación, serigrafía, bordado, impresión digital, tampografía, termogravado. Nos encontramos en Reina Doña Sancha número 5, León. Y con la zapatilla de Adidas, Energy Boost, el sistema revolucionario en amortiguación, este color en exclusivo en Deportes Sorco en León, vamos a ir a ver el resumen de Sahagún. Un ambiente de lujo y tres corredores que dieron la talla, los tres primeros y las chicas lo mismo. Como siempre, dando la cara ahí, Joana, nuestro amigo Jorge, Alberto, Iván Cánovas, todos en general y por supuesto un 10 a la organización. Vamos a ver el resumen de Sahagún. Hola amigos, hoy nos hemos venido hasta Sahagún, a la segunda carrera de la Copa de Diputación, la carrera de Sahagún Mudejar y qué mejor invitado para presentar esta carrera que Alberto. Buenos días. Buenos días, buenos días, Alberto. Alberto, ¿ya conoces esta carrera? Sí, vine ya el año pasado. Y nada, una carrera durilla y a ver lo que pasa hoy. ¿Cuántos kilómetros son? Sobre 10, el año pasado salió un pelín más de 10, pero bueno, vamos a dejarlo en 10. ¿Y cómo valorarías el circuito? Es un circuito técnico y duro, hay que guardarse porque hay mucha cuesta y hay que saber dos significarles. La verdad que es un poco durillo. Y arranca esta carrera Sahagún Mudejar desde este arco tan emblemático que caracteriza a este pueblo. ¿Cuántos kilómetros son? ¿Cuántos kilómetros son? Y ahora verás que nací para estar junto a ti. Yo por ti me siento eh, 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 cuando te miro eh, 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 eh. Ahí vemos cómo entra Jorge en los últimos metros de esta carrera de Sahagún. Todo el mundo le aplaude. Jorge se proclama vencedor de esta segunda carrera de Copa de Diputación con un tiempo de 31.50. Enhorabuena para Jorge. Ahí vemos al segundo clasificado. Iván Canovas con un tiempo de 32.22. Enhorabuena también para Iván. Ahí tenemos a Joana. Primera mujer. Primera clasificada con un tiempo de 38.07. Enhorabuena para Joana. Ahí vemos a la segunda corredora. Cristina. Dorsal 8.063. Con un tiempo de 41 minutos. Enhorabuena para ella. Tercera clasificada. Dorsal número 4. Alberto, tercer clasificado. ¿Ha sido dura la carrera de hoy? Dura no, durísima. Durísima. Tanto el recorrido por el ritmo que ha puesto Jorge e Iván. Muy dura. Estamos con Darío, el jefe de este restaurante tan magnífico de Rua Nueva que todo el mundo conocerá. Que se os conoce sobre todo por la terraza que tenéis ahí tan chula para ir a comer, ¿verdad? Exactamente. Ahí estamos para lo que queráis. Y bueno, aparte para correr un poquito. Estar aquí con unos cuantos amigos. Estamos patrocinando el equipo. Hoy muchos de ellos están en la biosfera. Pero bueno, unos tantos hemos venido aquí. Que está muy bien la carrera de según, la verdad. Nos ha gustado mucho. Algo durilla. Mucho sube baja. Pero bien, divertida. Divertida. Oye, las camisetas que habéis cogido en el Chorco, súper bonitas en amarillo ya para primavera. Amarillas y azules. Así, de Colombia la niego. Muy chulas, muy chulas. Estamos con el Edgar y Fernando del Colegio Pañacorada. ¿Dura la carrera de hoy? Bueno, dura. Dura porque ha habido unas cuantas cuestas. Bueno, esta equipación del Chorco junto con City Hall. ¿Qué es City Hall? Es una gran academia donde te preparo muy bien a nivel de idiomas. Y bueno, yo recomiendo a todo el mundo que quiera aprender idiomas, que se acerque allí sin ningún compromiso. Bien chicos, pues muchas gracias y nos vemos en Olleros en dos semanas. La academia está en el Paso Salamanca, ¿no? Paso Salamanca. Segunda clasificada, Cristina Vega, enhorabuena. Gracias. Bueno, te veíamos ahí en la primera cuesta, que ibas a ir tercera junto con otra chica y luego ya ha pasado un cambio bueno. Conocía, la iba siguiendo y luego pues tiré. Tenía miedo a que me cogiera la tercera, pero bueno, al final aguantamos. Carolina, por fin has llegado. ¿Qué tal la carrera de hoy? Pues bonita, muy bonita. Nunca la había hecho, es la primera vez que la hago esta y la verdad que está muy bonita, está interesante. Para volver a repetir. Bueno, pues te emplazamos para el circuito Chorco, que va a organizar una carrera en Olleros, que es el 27. Así que, si te gusta la montaña, que es así un poco ya más de caminos, allí te podemos ver. Sí, me gusta más la montaña, Irene y ya. Ahí nos veremos. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Buenos días, Eva. Buenos días. ¿Con quién has venido hoy a Sahagún? Pues con mi padre. ¿Cómo se llama tu padre? Feliz. ¿Le gusta mucho correr a Feliz? Sí. Y hoy también hubo carrera de niños, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Corraste mucho? Sí, un tiempo bueno. Bueno, muy bien. Además hoy hace sol, así que genial. ¿A que sí? Sí, el león un poco de niebla, pero bien. Muy bien. Bueno, guapa, pues le mandabas. ¿Cómo ha quedado, papá? ¿Ha corrido bien hoy? Sí, ha corrido bien. Ha acabado sudando, pero bien. Bueno, le mandamos un beso desde aquí para que lo vea el día del programa. Venga, mándale un beso. Belén y Benito se han venido hoy hasta Sahagún a correr. ¿Qué tal te ha parecido la carrera? Muy bien. El primer año y, bueno, es dura, pero bien, bien. La terminé bien. Bueno, Belén, tú estás como un tiro, guapa. No, no tanto. Y además vengo con un catarrazo. Pero bueno, había que intentarlo y, bueno, está acabada, contenta y a preparar la siguiente, claro. Aquí estamos con los collantinos de la carrera. ¿A qué tal os ha ido hoy? Pues muy bien. Un poquitín duro ahí en las primeras puestas, pero bien. Emocionante. Bueno, decíamos que justo, justo han dado el disparo de salida y ahí ha salido el sol. Sí, dos o tres grados más a sudar como perros. Juan Luis Ismael, ¿qué tal os ha ido hoy la carrera? Bien. Yo estoy algo tocado y he ido relajado ahí con un amigo y a disfrutarla. Muchísima gente me ha dicho que el día 27 se va a acercar allí a Olleros a correr la carrera. Pues sí, allí. Nosotros la estuvimos haciendo el viernes y es un recorrido guapo. Los tres kilómetros y medio, cuatro, pican para arriba, algo durillo, pero luego te tiras para abajo y está guapo. ¿Animamos a todo el mundo a que se acerque el día 27 a Olleros? ¿A qué hora? Sí, sí, pues a las 11 de la mañana es la salida. Muy bien, chicos, pues nos vemos el próximo día del circuito. Marta Alcuadrado, tenemos aquí del Recreo Running. ¿Qué tal la carrera, chicas? Bien, bien, bien. Las cuestas, las cuestas es lo duro, pero bien. ¡Eso aplauso! ¿Qué kilómetros? ¡Salor! Bien. Las más jóvenes. No están muy largos, ¿no? Bueno, al final un poco, pero bueno, bien. Bueno, además los del Recreo Running quedáis de normal para salir a correr y estáis preparados para sus carreras. Salimos, quedamos los viernes, los domingos. Bien. El día 27 hay una Olleros del circuito Chorco. Os invitamos a que vayáis si os apetece. De acuerdo, muchas gracias. Allí estaremos. Luis, mi Jesús, del Recreo Running, ¿qué tal aquí en Saúl? ¿Nos ha ido bien? Bueno, bien, sí. Un poco de calor, pero bueno, me ha gustado el recorrido. Un poquitito de calor, esperábamos menos calor y bueno, al final nos ha sorprendido. Sí, 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 porque la mañana estaba con niebla y eso, y al final se ha ido la niebla y hemos pasado calor. Jesús, ahora te vemos en todas las carreras. Esto de hacer un grupo del Recreo Running, luego te llama a ir a todas. La llama, que además el compañero Luis Mi nos pica mucho y nos anima, así que ahí vamos a seguir corriendo. Cuando te miro, eh, 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 cuando estoy contigo, eh, 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 vuelo al infinito por ti. Estamos con los niños de la Escuela de Gordadiza del Pino, ¿cómo se llaman? Roberto, Cristian, Daniel. ¿Y habéis venido a correr hoy aquí? Sí. ¿Y qué tal os ha ido, Cristian? Bien. Bien, ¿y Dani? Bien. Aunque te gusta más el fútbol a ti, ¿verdad? Sí. ¿Y a ti? Sí. ¿Y a Cristian? También. Bien, ¿cómo queréis ser de mayores? ¿Como Cristiano, como Bale, como Messi, como quién? Como Cristiano. Como Messi. Como Diego Costa. Muy bien. ¿A quién queréis saludar? A ver, chicos. Ana Raquel. Ana Raquel. Y Ana Raquel. Y al otro profe de Gordadiza, ¿qué se llama? María José. Pues bien, a saludarlos desde aquí. Estamos con la primera clasificada y el segundo clasificado, que aparte de ser amigos en las carreras, también son amigos fuera de las carreras, ¿verdad, Johanna? Sí, verdad. Bueno, Johanna, estás imparable. Yo no sé qué haces, que entrenos mucho, imagino, ¿no? Hombre, muchísimo. Quinsera. Bueno, Iván, hace mucho que no te veíamos, ¿vale? Robert, ¿qué tal está? Muy bien, muy bien. ¿Estás preparando algo este año? Estamos empezando a preparar la temporada del aire al libre. ¿Cuál es tu objetivo? Pues en principio prepararé el 1500 y nada, y algún 3000 también. Estamos con el primer clasificado en esta carrera según Mudéjar. Jorge, enhorabuena. Bueno, estás como, vamos, como un auténtico avión. Bueno, ahí vamos. Bien, contento, la verdad. Muchas gracias. Te veíamos en la primera cuesta, que lleváis apenas un kilómetro de recorrido. Estabais ahí los cuatro, pero bueno, al final has pegado cambio de ritmo y te has escapado bastante de ellos. Sí, hemos salido tranquilos al principio y luego, bueno, es un repecho largo y durillo la subida ahí a la peregrina y se adapta muy bien a mis condiciones. Siempre, bueno, me gustan los terrenos así un poco duros, con desnivel y demás. Y bueno, fue lo que he aprovechado para pegar un pequeño cambio de ritmo y me he ido un poquito ahí ya de ellos. Poco a poco he ido marcando diferencia y al final, bien, he llegado bastante a la meta. Corre a subir siempre se rodea de los mejores. Comenzamos con Alberto y vamos a despedir hoy con Jorge, ¿vale? Jorge, así que nada, por cierto, tienes que cambiar la ducha, la bañera por un plato de ducha, ¿puede ser? Me has comentado, ¿no? Lo estaba pensando, sí, a ver si vamos a ver a Carlillos para que nos haga el presupuesto y nos lo hagan 24 horas, que es muy fino, Paz. Bueno, pues vamos con Carlos. Informas Provincia de Casa, recordad que seguimos con nuestra oferta de cambio de bañera por plato de ducha. Os quitamos nuestra bañera y os colocamos un plato de ducha en 24 horas, garantizado, por 700 euros, IVA incluido. Aquí en la calle, señor de Benvibre, 17, con el teléfono 676-474-590. Mejor precio garantizado. Llamadnos. Y saliendo de las zapatillas de Asis, todo lo nuevo que nos está llegando mes tras mes, nos vamos a ir hasta el grupo Fisioclínicas. Javier Pérez Elorrieta, vamos a ver a qué invitado tiene hoy allí. Vamos hasta allí. Hola amigos, un día más hemos venido hasta la casa de Javier Pérez Elorrieta al grupo Fisioclínicas. Ya sabéis que trata a la gente más relevante de León en todos los deportes. Y en concreto, ¿y a quién nos has traído? Preséntale tú, Javi. Bueno, tenemos con nosotros a un brillante campeón ahora de veteranos, ayer recientemente en Avilés, ¿verdad? A Fernando Fernández Valladares. Y bueno, está renovando el título que ya consiguió el año pasado en la misma categoría. Y este año lo va a refrendar otra vez en el campeonato europeo. Bueno, Fernando, encantada. Presented a todo el mundo, como ha dicho Javi. Y tú ya no eres solo del running, sino que tú ya combinas el running con la bici, o sea, el duatlón, ¿no? Eso es. El duatlón es correr a pie, bicicleta y correr a pie. ¿Cuántos años llevas practicándose de deporte? Empecé en el 2012, o sea, un par de años. ¿Y cuáles, cuéntanos, lo más relevante de tu palmarés? Bueno, lo más relevante del palmarés en agosto que quedé campeón del mundo en mi categoría en Canadá. Bueno, y nos estabas contando que dentro de poquitos días te nos das a Holanda. Sí, concretamente el jueves partiremos para Holanda y el domingo tenemos la disputa del europeo. Es la primera vez que disputo un europeo. ¿Y qué tal van los nervios? No, yo esto ya con la edad que tenemos nos lo tomamos muy tranquilos. Bien, bien, bien. Bueno, ¿quieres revalidar título a nivel mundial? Sí, sí. El objetivo es más ambicioso todavía que ese. Me marca el objetivo de ganar las tres en un año. El de España, el europeo y el mundial. Bueno, y hemos estado hablando un poquito, casi somos esta familia que eres de Parallel, de la montaña oriental, cerca de la Arcina, ¿no? Eso es. Somos de Fresnedo, de Valdeyorma. Sí, señor. ¿Y querías ganar este triplete para dedicárselo a quién? Compártelo con todos nosotros. Sí, se lo quería dedicar a mi madre que ha fallecido hace tres semanas y se lo prometí en la tumba que se lo iba a dedicar, sí, sí. Sí, perfecto. Pues te vamos a estar animando desde aquí. Para eso también, Javi, te has puesto las mejores manos para que te prepare para llegar a Holanda y luego al mundial lo mejor posible. Sí, la verdad es que ha sido una suerte conocer a Javi porque ha sido un poco accidentalmente y gracias a él voy a poder ir al europeo. Bueno, la verdad es que porque tenía ya previsto no ir. Gracias a él, pues al final vamos a poder ir y esperemos que no defraudarle. Además, Javi siempre está con los mejores y el grupo de fisio clínica se lo va a llevar en las piernas, en la cabeza y en todos los lados. Javi, no sé cómo lo haces, que siempre te rodeas de los mejores. Bueno, esperemos que le ayude, por lo menos que le dé suerte a conseguir ese, yo creo que ese deseo tan entrañable que tiene de dedicárselo a quien él está pensando y bueno, pues en esas cosas siempre uno se vuelve con el corazón un poco más abierto y ayuda en todo lo que pueda. Muy bien, pues nada, encantada de conocerte, te seguiremos la pista y que tengas muchísima suerte y consigas ese objetivo tan bonito que te has marcado. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si queréis comer bien y pasar un rato agradable, Casa Estrella, Bioobispo de las Regueras, Vicentín y su familia. Vamos a conocer hoy a un matrimonio que nos tiene que contar muchísimas cosas. ¿Qué tal amigos? Hoy hemos venido con una pareja muy especial a comer a Casa Estrella. Estamos con Alfonso y con Alba. ¿Qué tal estamos? Bueno, pues aquí encantados de venir a pasar un ratillo con vosotros. Bueno, Alba, ¿habíais venido alguna vez a comer a Casa Estrella? Pues a cenar, en una ocasión con la escuela vinimos a cenar. Pues vamos a probar la comida de Vicentín, si os parece, ¿de acuerdo? Vamos allá. Bueno, Alfonso, hemos acabado de comer. ¿Qué te ha parecido aquí la comida en Casa Estrella? Pues muy buena, la verdad es que hemos comido genial, en buena compañía y como siempre, muy bien, muy bien. Pues con el cordero, la verdad estaba riquísimo, muy rico. Bueno, el tiempo es oro, somos dos y tengo unas preguntas calentitas para vosotros. ¿Empiezas tú, Alfonso? Sí, por supuesto que sí. Pues la verdad es que el año pasado hicimos 30 años de casados ya. O sea que, toda una vida, prácticamente toda una vida, desde, nos casamos en el año 83. ¿Lo conocéis bien entonces? Alba, vamos contigo. ¿Siempre habéis sido una pareja tan deportista? Pues no, siempre no. Pues que llevaremos unos 10 años o más o menos que sí que hacemos deporte, pero no, al principio no. Corremos, vamos a pilates, hacemos algo de bici y senderismo. A ver, ¿cómo definirías a Alba como... Como rane. Como rane, pues la verdad es que, sobre todo, constante y, no está bien dicho, pero cabezona. O sea, es una mujer que ve la meta y pim, pam, pim, pam, no para, no para, no para. Pero es en todo, en la vida es en todo así. Ha sido una mujer siempre muy decidida para todo. Eso está genial, Alba. A ver, ¿qué dices tú ahora? ¿Cómo definirías a Alfonso como rane? Bueno, pues prácticamente muy parecido a mí. Empezó él a correr antes que yo y llegaba muy contento a casa. Entonces digo, bueno, pues esto habrá que probarlo. Y como rane, pues también muy constante. Bueno, a la escuela, ¿cuántos ibas a entrenar a la escuela? Vale, nosotros estamos en la escuela del corredor Lechorco y entonces tenemos entrenamientos martes y jueves. Nosotros además, pues también solemos salir en fin de semana, hacemos una tirada larga, aparte de los entrenamientos que nos pone Fran. Entonces te adaptas un poco a la época. Hay otras épocas que no haces nada, pero bueno. Pues, bueno, él empezó y yo lo veía que llegaba a casa a pletórico, que le encantaba. Y digo, bueno, pues si él llega tan bien a casa y está tan contento, digo, pues yo también voy a probar. Y dice, bueno, pues sí, me animó, me animó a que empezara. La última, la última para ti. Bueno, para ti, para los dos. ¿Cuál es tu próximo objetivo? Bueno, objetivo ahora mismo a la vista no tenemos ninguno. La verdad es que nuestra ilusión, creo que la de los dos, es el maratón de Nueva York. Y desde luego que sí me encantaría. Sería la ilusión de mi vida, una de ellas. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Vicente y vamos a hablar con él, ¿vale? Muy bien, perfecto. Bueno, ya somos una familia, ya estamos todos. Estabas acabando el postre, enséñalo, que te habías pedido, que no hemos dicho nada del postre hoy. Arroz con leche. Y estaba diciendo que estaba muy rico, que siempre decimos de la tarta de chocolates y hay más que eso, Vicente. Sí, hombre, arroz con leche es una de las cosas también que se da muy bien a mi madre, y aparte de la tarta de chocolate, que es la que siempre nombráis, pero bueno, hay otras cosas como el arroz con leche, la tarta de café, de queso, la crema de limón, todo postre casero. Todo postre casero. Hemos abierto ya la parte de fuera, ya hemos puesto 6 o 7 mesas y ahora esperemos que acompañe el tiempo y bueno, a disfrutar un poco de ella. Y ahora ya el arroz con bacalao, el bacalao en esta semana y bueno, recordadnos que el viernes por la tarde cerramos porque es festivo y el domingo por la tarde. Bueno, pues a descansar y el resto de días a dar el callo. Exactamente. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por venir, ha sido un placer compartir este momento con vosotros. Alba, lo mismo, yo ya sabes que en las carreras que corro yo te veo desde detrás, pero te voy animando siempre. Sí, sí. Bueno, gracias a vosotros por habernos invitado y encantada. Nos vemos en las carreras, correr es vivir. Correr es vivir, es cierto. Diver Vacaciones, todo junto, Diver Vacaciones, Gran Vida de San Marcos 19, está ahí próximamente a la Semana Santa. Si queréis pasar 4 días o una semana o 10 días o 15 o un día solo, ya sabéis por dónde tenéis que pasar a preguntar el precio. El 8% de descuento yendo de parte de Deportes Chorco, corréis vivir. No dejéis de pasar por Diver Vacaciones, que patrocina la agenda. Espacio patrocinado por la Agencia de Viajes Diver Vacaciones, Avenida Gran Vía San Marcos 19, teléfono 987 27 66 40. Consigue un 8% de descuento en tus viajes diciendo que vienes de parte de Correr es Vivir. 10 kilómetros, carrera popular La Torvera, en Laguna de Negrillos. Primera carrera popular en Olleros de Sabero, Circuito El Charco. Hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado. Recordad que tenemos las inscripciones para Olleros de Sabero y para los 10 kilómetros universitarios. Así que lo único que tenéis que hacer es venir corriendo y venir y apuntaros dos carreras que no os podéis perder. Gracias por estar ahí como os digo y hasta la próxima semana. Que seáis felices amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!